Música Mañana de domingo nos estamos acercando hasta el municipio de Cartes por la carretera de la mina de Reocín porque hoy se celebra un año más la nueva edición de la feria de ganado Gamoneo. Vamos a hablar a continuación pues con todas esas personas ganaderos que participan en esta feria tan joven pero que ya verán que tiene su peculiaridad y su encanto. Vamos a hablar a continuación con la gente del municipio, con el alcalde, con las autoridades vamos a conocer todos los detalles así que les invitamos a que nos acompañen a seguir este programa especial. Música 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 Pues esta es la cuarta edición Lástima que el tiempo no acompañe pero realmente según venía subiendo hasta aquí y he ido viendo la calidad del ganado que va llegando me he quedado agradablemente sorprendida. Le comentaba al alcalde, aparte de esta muestra que tenemos aquí de ganado tudanco, precioso el semental por cierto, del ganado caprino. Había visto algún rebaño de caprino que me ha gustado muchísimo y bueno, pues es una especie que todavía tenemos mucho que trabajar en Cantabria por ella. ¿Qué me dirías? ¿Está trabajando el gobierno de Cantabria para ayudar a los ganaderos? Pues si me dejas hablar te puedo contar... Una pequeña pincelada. Muchísimas, seguimos adelante con nuestro programa de desarrollo rural de apoyo a, pues tanto a la ganadería en zonas desfavorecidas como de apoyo a razas localmente amenazadas entre ellas, por supuesto, nuestra raza tudanca pero también otras como la pasiega o como la monchina. Por supuesto, seguir gestionando todos los fondos que nos vienen de Europa que son muchos que en ayudas directas se están gestionando en esta comunidad autónoma más de 45 millones de euros al año, que se dice pronto para apoyar a la renta de todos los ganaderos de Cantabria. Están bien, qué guapas. Es que además las ponen tan guapas. Enhorabuena, porque además venía diciendo qué guapas. ¡Soy a sal! ¡Gracias! Bueno, pues estamos con dos hermanas de Vedicó, jóvenes ganaderas. Bueno, estamos en la feria de Gamoneo, enseñando, mostrando las vacas y haciendo alguna venta si se puede. Bueno, eso de la venta ahí le vamos. ¿Es más complicado? Sí, porque está muy bien así como está, ni más ni menos. Es una especie de exhibición entonces. Sí, a pasarlo bien, a pasar el día. ¿Tú cómo te llamas? ¿Por qué no nos dices nada? Yo, Elizabeth. ¿Cuántos años dedicándose a la ganadería a nivel familiar? Pues ya muchos, desde pequeñas las tenemos, se van criando y bueno, para llevarlas a las ferias y pasarlo bien con ellas y es lo que nos gusta. Bueno, me imagino que hoy estamos en Gamoneo, la semana que viene estaremos en la Olimpiada del Tudanco en Cabezón de la Sal, un evento también bastante importante a nivel nacional. ¿Cómo está el sector ahora mismo de la ganadería y sobre todo, cómo están las vacas tudancas? Bueno, las vacas tudancas tuvimos un pequeño fallo que hubo un parón, pero ahora con esfuerzo y trabajo han vuelto a salir a la luz y a pasar siempre el día con ellas y a pasarlo muy bien. La cría de esta raza para después esa venta de carne, al final es la salida en lo que se intenta explotar esta ganadería. Sí, nos ha costado mucho llegar a que la carne sea vista como tiene que serlo. Además reconocida con un sello de calidad que al final la diferencia de las demás, estamos hablando de carne de primera. De primerísima calidad. Es muy duro tener que trabajar y hay que trabajar mucho para hacer que las vacas, esas carnes a la hora de degustar, sean lo más sabrosa posible, muchas horas de esfuerzo. Muchas horas y de sufrimiento. ¿Una ganadera o un ganadero a qué hora se levanta? Pues hay gente que se levanta a las 7, cada uno como puede, lo compagina con el trabajo, los estudios. ¿Es difícil compaginar lo que es la ganadería, el trabajo y los estudios? Bueno, tienes que sacar tiempo para ellas, porque tienes que dedicarlas tiempo y bueno, el que tiene pocas, pues lo puede compaginar mejor, pero el que tiene muchas se tiene que dedicar a ellas y 100% casi. Todavía se necesita trabajar en bastantes cosas más, ¿no? Entonces, por lo que veo. Sí, por desgracia hay que seguir trabajando en otras cosas, que de esto se vive como se puede. ¿Y cómo veis la organización de esta feria de Gamoneo? Ya son cuatro años y vemos que aumenta la participación, se consolida el evento y el montaje, pues al final es excepcional. Nos falla el día, pero parece que hay más cabezas de ganado y va saliendo para mejor. Hombre, pues entonces tendremos en cuenta ese refrán de al mal tiempo buena cara, ¿no? Exactamente. Sí, habrá que aguantarle como se pueda. Por nada, a disfrutar del día. Vale, gracias. Ponte ahí, Diego, que te saca, hombre. ¿Han cargado la cosa? Ahora estamos hablando de vacas limusín o de qué raza estamos viviendo. Limusinas auténticas. Bueno, es una feria de Gamoneo que al final mezcla tanto ganado caballar, tudanco, limusinas, de todo. También alguna cabra veremos por ahí, ¿no? Cabrino. Cabrino, de todo el ganado, hay. De todo un poco. Una feria que ya va por la cuarta edición y que vemos que aumenta la participación de ganaderos y de público. Eso es que al final la organización es óptima, ¿no? Sí, señor. Eso es todo lo que mueve todo el ganado. La gente y todos los que venimos a visitar. Bueno, y cuando viene un ganadero a una feria de este tipo, ¿qué es lo que busca o cuál es el fin, la finalidad? ¿Disfrutar de la jornada, exhibir el ganado o hacer alguna que otra venta por ahí? Las dos cosas. Las ventas y que las vea la gente, para que después vayan a casa. Hemos estado hablando también con ganaderos de la raza tudanca, preguntándoles cómo está el sector. En el caso del ganado limusín, ¿qué es lo que nos pueden decir los ganaderos? Lo del limusín está tirando ahora todo. Lo mismo limusín que el tudanco, cada uno tira para su cuadra. Lo bueno y lo malo. Nadie tira de lo malo para abajo. El ganado limusín también es una raza que se vende para explotarla en carne, ¿no? En carne y en vida. Antes han tratado de ahí para dos toros, que igual se venden para vida. Y antes vino otro para volver a venderlos. Y no volvió ese. Los ganaderos, ¿necesitáis reivindicar o pedir algo? Que ahora, aprovechando la cámara, ¿qué es lo que necesitáis? A ver. Que no llueva para cuando venimos a las ferias, para que aproximamos todos. Pero eso es muy difícil, luchar contra el tiempo. ¿Pero qué vamos a hacer? Algo pedimos. Que se preocupen más de que no saquen todo el día las tudancas. Que los demás también vivimos de ellas. Hombre, nosotros sí que sacamos a todos, ¿eh? No solo tudancas. ¿Sacáis cuándo más, cuándo menos tudancas y pocas limusinas sacáis? Pues hoy estamos con la limusina, hablando casualmente. Me parece muy bien. Eso, que comamos todos de la misma finca. El mismo protagonismo, sí que es cierto que tenéis unos y otros, ¿eh? Y nosotros siempre lo vamos a respetar. Yo creo que también, ¿no? Que lo mismo que venís a grabar, como que los que venimos a comer de ellas. A disfrutar de la jornada. ¿Cómo la vas a disfrutar? ¿Comida, bocadillo o qué? Comida y bocadillo y salud y dinero. Pues que tengas muy buenas ventas. Lo mismo os digo, que vosotros volváis por ahí muchos años. Eso es discriminación, ¿eh? ¿Qué pasa? Y recorriendo esta feria de Gamoneo, pues nos hemos parado a una de las cuadras. En este caso, nos traen yeguas. ¿Desde dónde venís? Desde Torres Arriba. Desde Torres Arriba. ¿Y cuántas cabezas habéis traído? Pues son diez en total. Siete adultas y tres pequeñas. Tres por otras pequeñas. Bueno, esta feria de Gamoneo, vemos que está bien organizada, ¿no? Yo creo que sí, cada vez más, cada vez mejor, sí. ¿No sabéis que año a año va mejorando? Sí, sí, sí. Por supuesto que sí. Lo importante es que vaya, sobre todo, consolidándose, que ya está consolidada, pero sobre todo gane esa importancia y reclamo turístico y de gente que se dedica a la venta y tratado de ganar, pues para que también os sirva para hacer negocio y sacar una rentabilidad, porque vivir en la ganadería es un poquitín complicado. Sí, bueno, yo menos mal que vivir no vivo de ellas, que las tengo por hobby, pero sí, así por lo menos para ir dándolo más a conocer e intentar venderlos, sí. ¿Qué gastos conlleva, por ejemplo, mantener este grupo o esta cuadra de yeguas? Bueno, gastos aparte de lo que comen en el campo, pero claro, cuando llega ya el inverno hay que meterlas de comer, o pienso, o bien hierbas y forraje, claro, para que no se adelgace mucho. En el caso nos hablas que no vives directamente de ello, pero me imagino que hayáis tenido alguna especie de vínculo familiar de ganado desde, pues, muchos años atrás, ¿no? Sí, bueno, ya de mis padres, mis padres tenían, bueno, he hecho aquí una yegua de 20 años que ya de cuando vivían mis padres, y bueno, yo sigo con ellas y sigo descendiendo de las yeguas también, claro, sí, sí. En el caso de vuestra raza, este tipo de ganado, ¿para qué se dedica? Bueno, yo especialmente, o bien para criarlas para mí, para casa y seguir criando, o bien para carne, de carne, de carne más que nada. Nada, que tengáis suerte y que el tiempo acompañe. Venga, muchas gracias, a ver si no nos llove, venga, gracias. Prácticamente la totalidad de las cabañas ya en ese recinto ferial, hablamos con Agustín Molleda, alcalde de Cártes, bien acompañado de Titi, el albarquero, porque también este mercado tiene un mercado de artesanos alrededor, pues para, sobre todo, ensalzar las tradiciones populares de Cantabria, ¿no, Agustín? Bueno, Titi, albarquero local y amigo, no solo es un albarquero, sobre todo, amigo. Y ante todo, una vez más estamos en Gamoneo, una vez más estamos en esa explosión de folclore, también de tradición relacionada con la ganadería en el Ayuntamiento de Cártes, en el municipio de Cártes, y una vez más es un éxito. Seguimos creciendo, Gamoneo sigue creciendo, hoy hemos batido todos los récords de asistencia de ganado, 700 cabezas de ganado, público, y como no, lo que bien anteriormente decías, este mercado artesanal que no deja de crecer, y no deja de crecer también gracias a la colaboración y la organización por parte del Ayuntamiento de Titi, de esa asociación de artesanos, que nos ayuda constante y permanentemente, para también no solo mantener la ganadería, sino las costumbres y tradiciones, y entre ellas, pues efectivamente, la que él propio desarrolla, que es ese trabajo de albarca, es un trabajo laborioso, un trabajo artesanal, y un trabajo además reconocido, que vamos a poner en valor durante los próximos años en Cantabria. Una feria que, sobre todo, busca recuperar y que no se pierdan esas tradiciones de Cantabria, y que ayude también a esos ganaderos, pues que puedan tener alguna venta, alguna trata, que les ayuda a esa economía familiar, un sector que es difícil de trabajar y de mantener. Bueno, realmente es una feria exposición, realmente lo que los ganaderos hacen hoy es traer su ganado, exponer su ganado, mejor dicho, y sobre todo también marcar ese criterio de calidad entre ganaderías, para ellos es un día de fiesta, y además ellos son los grandes y auténticos protagonistas, esos ganaderos que de manera desinteresada, con gran trabajo, con gran esfuerzo, y sin ningún tipo de compensación económica, hoy han acercado sus ganaderías, sus familias, y sus costumbres a esta feria de Gamoneo. Ellos son los auténticos protagonistas, para ellos está basada esta fiesta, para ellos está diseñada, y a ellos también desde el Ayuntamiento se la queremos dedicar. Y debemos colocar ese estandarte de Asociación Cultural Artesanos de Cantabria, o sea, os vemos en muchos eventos, en muchas fiestas y sobre todo ferias, y es donde hay que estar, ¿no? Bueno, pues sí, mira, aquí somos unos cuantos jubilados, tenemos una asociación de unas 20 personas, vamos difundiendo toda la artesanía de Cantabria, desde las albarcas, heráldicos, piedra, infinidad, bueno, incluso hay un puesto para allá abajo, que viene de Huelva, que hace unos puzzles muy bonitos, o sea, muy diverso, e intentamos eso, mantenerlo, sobre todo. Porque la artesanía nos trae vosotros que se pierde esa tradición de que en las casas se fabrican artesanalmente todos estos productos que se ponen aquí a la venta, ¿ya notáis esa escasez de que sois muy pocos los que os dedicáis a ello? Pues sí, la verdad es que somos muy pocos, cuatro enamorados, como digo yo, pero bueno, seguiremos con la tradición para mantenerlo, porque mira, el orgullo de estar un día aquí, o estar un día en cabezón, en sitios así, con artesanía de Cantabria, es fundamental, yo creo que eso es lo que nos llena de satisfacción. Hombre, yo creo que al final, esto es como el tiempo, ¿no? Los tiempos cambian, primero la gente se dedicaba a las labores del campo y había tiempo pues a dedicarse a estas artesanías, ahora ya los tiempos son más modernos, pero vosotros os encargáis de que eso, que no se pierda en el tiempo la artesanía y que siempre pues haya gente que recuerde y que se pueda dedicar a ello, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho nosotros, en nuestra asociación salimos unos 70 días al año, la semana que viene estaremos en Santoña, estaremos en Cabezón, porque nos repartimos, y queremos eso, que se divulgue por toda Cantabria, para que vea que todavía quedan cosucas que se hacían, sobre todo con mucho cariño y esfuerzo. Sí, que igual la gente ve el producto hecho, pero no sabe cómo se hace. Bueno, pues sí, yo hoy aquí, ¿sabes qué pasa? Aquí estoy un poquitín de organizador y no he traído las herramientas, pero bueno, suelo traer unos caballetes y me pongo aquí a elaborar albarcas, en la mayoría de las ferias. Aquí pues hoy no me lo permite, porque estoy un poquitín al corriente de la organización, y colocar puestos, y entonces no he podido, pero siempre, pero mis artesanos, todos en Los Veras por ahí trabajando, normalmente todos están trabajando, y bueno, para que la gente vea un poquitín el esfuerzo que hacemos para conservar esto. ¿Es que el mío es con el no? Sí. Es una feria a la que no le falta de nada Tenemos hasta comida para todas estas personas que asisten a esta feria A disfrutar de la jornada ¿Qué es lo que estáis preparando? Bueno, hola, bueno, bueno, ante todo buenos días porque todavía no hemos comido Aquí estamos con una suculenta patata con costillas La elaboración es pura y exclusivamente nuestra Que van a llevar con su táper, su ración de táper y un postre de una tarta de San Marco ¿Para cuántas raciones habéis preparado hoy estas cazuelas? Porque no solamente una, sino cuatro o cinco, ¿no? Lo que vemos aquí en Fogones ahora mismo Sí, exactamente, sí, son varias Bueno, para nosotros que estamos acostumbrando a hacer de mucha cantidad Para nosotros son cuatrocientas cincuenta que vamos a hacer ahora ¿Vale? Así que son unas raciones normal, normalmente hacemos muchas mal Lo que pasa que hoy, bueno, al estar así el día Ojalá que nos pueda acompañar y que podamos vender todas las raciones La gente que quiera disfrutar de estas patatas ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, nada más que, primero, venir aquí a la feria Segundo, que es un ticket, digamos, de cooperación Que son tres euros, donde te digo que se lleva el táper con tu postre ¿Vale? Eso es así, es un ticket popular que se le dice, ¿no? Me comentabas que ahora estáis preparando estas patatas Que a la noche tenéis otro menú Bueno, el próximo menú, sí, digamos, es una merienda cena Es una parrilla que vamos a hacer con salchichas, con pancetas Con chorizos criollos, ¿vale? Que eso es también para, por lo menos, para intentar dar otra oportunidad A otro plato distinto, ¿no? Pues nada, que tengáis buenas ventas Que repartáis muchas raciones Y que el día os acompañe Sí, mira, yo voy a presentar a nuestro equipo Él es Salva, Elena y Helga, ¿vale? Y así que, para que lo sepa, para la próxima vez Por nada, mucha suerte Venga, gracias Hasta luego Y aquí tenemos a la familia Unos con bocadillo, otros más valientes A media mañana, ¿no? Almorzando Sí, hombre, cómo no ¿Habéis traído unos cuantos caballos? ¿Son vuestros? Sí, son nuestros, sí ¿Y habéis traído esas carretas para dar un paseo a la gente? ¿O es porque llegáis aquí al recinto? ¿Desde dónde venís? A lomos de... Bueno, a lomos de caballo no En los... ¿Cómo se llaman esto? Ahora mismo una carroza no Carruajes Carruajes ¿Desde dónde venís? Desde Viernoles Desde Viernoles ¿Y cuántos habéis acercado hasta aquí? Bueno, no sé Seis o siete ¿Familia? No, yo no soy familia Yo soy familia, yo soy familia, yo soy amigos ¿Habéis venido a disfrutar de la jornada, del día? Sí, cómo no, sí Aunque llueve un poco, ¿verdad? Claro Lleve algo Algo llueve, sí Pero nada, a pasarlo bien, ¿vale? Claro, muchas gracias Estamos a rar de suelo y otros a las alturas Castillo, vamos, casi dos metros Aquí tenemos al concejal de ganadería del Ayuntamiento de Cartes Y a las mujeres que os acompañan en esta jornada especial Que celebra la cuarta edición de Gamoneo Así es, buenos días Nada, agradeceros vuestra asistencia como siempre Y parece que nos está aguantando el día Que es lo más importante del tiempo Para que pueda venir la gente a disfrutar Tenemos 100 cabezas más de ganado este año Unas 650 Y estamos muy contentos Y esperemos que el día nos acompañe Para poder disfrutar de la feria Me imagino que haya satisfacción Cuando ves que cuando se... Una feria joven, como es este caso Cuarta edición que se celebra Haya más demanda de asistencia Más participación de ganaderos Lo cual quiere decir que el evento crece Así es, aquí en Cartes Cada vez que se hace algo Cualquier tipo de evento Aquí está la... Mi compañera de festejos Ella lo puede decir Parece que estamos un poco de moda Es malo decirlo Pero he recibido varias llamadas De muchos ganaderos Que están interesados en venir Porque saben que tenemos mucho tirón Y que organizamos las cosas bien Que es lo más importante Pues eso, lo que hay que hacer es dinamizar ¿No? El municipio, hacer actividades Para que la gente asista Exactamente Eso es nuestro objetivo siempre Que la gente acuda Que venga, que se lo pase bien Dinamizar, hacer todo tipo de eventos Ya no solo ferias Sino festejos, cultura Y yo creo que ese es el gran éxito Y que lo hacemos con cariño Y para todos Aquí estamos en directo Ahora viendo la entrada de ganado Continúan bajando más ganaderías A ver que nos... Parecen los sanfermines Parecen los sanfermines, sí Pero nos tenemos que apartar Porque vamos Nos comen Nos comen Vamos a apartarnos un poquitito Al final el atractivo de estas ferias es esto La entrada, salida de ganado La gente como se agolpa a los laterales Para abrir paso a estas cabezas de ganado Y a la gente que viene a participar Desde el municipio se recibe a esta gente Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos La verdad es que da gusto ver tanta gente Y después yo creo que la gente joven No está acostumbrada a este tipo de ferias Les gusta ver a las vacas, los niños y demás Y disfrutan de ello Y estamos la verdad que súper contentos A ver si el tiempo aguanta Y podemos disfrutar de todo el día Que va a estar hasta las 7, 8 de la tarde aproximadamente Tendremos parrillada también Comida para todos Tenemos un mercado artesanal digno de ver Y por supuesto pues todo el ganado que hay aquí Por nada Castillo Enhorabuena Que se transcurra la jornada con normalidad Y a la tarde pues vamos a hacer ese llamamiento Para que la gente se acerque a esa parrillada Sí, vamos a ver Tenemos el arrastre a las 5 de la tarde Tenemos la doma india que se va a estar muy bien Con tres caballos De cargo de Moisés, de Tagle Luego tenemos cumbres montañesas cantando Una romería y la parrillada Así que animo a todo el mundo Que nos va a aguantar el día A pasar una buena tarde Así que Leire Según vayamos Entregando los campanos y las tumbas Que los tenemos aquí El 2 Santiago Ortiz Lavín Y equino, sí, y equino Eso, el vacuno y equino ¿Sale? ¿Cuál es? El 12 El 12 Vamos a la lista Y vamos a comprobar Quien es el número 12 Que es Oliva Fernández Le da el testigo, eh Oliva Fernández Con él de paja Enhorabuena Después se le entrega el vale Un aplauso Vamos con los, eh Con las zumbas pequeñitas Para los rebaños Que vengan los tres Nos lo vamos a sortear Porque son para los tres Y podas de árbol y demás Bueno, pues venga Ese aplauso a las tres ganaderías De rebaños de vejas y cabras Que son Pelayo Santiago Ortiz Lavín Y Jonathan Zahila Torre Pedro Villegas Una zumba Ya sabéis que Los campanos y zumbas Son del ayuntamiento Pero también Son gentileza De construcciones Manuel Corta Construcciones Miguel Ángel Cuelli Y Raúl Crespo Batalla Venga, ahí está El primero de los campanos Ganado vacuno Vamos ahora ya Con el siguiente El uno María Isabel Y al mal tiempo Buena cara Y esto es lo que les podemos Transmitir sobre la Feria de Gamoneo 2019 En Santiago de Cartes Cuarta edición Que como nos han dicho Hasta las próximas horas Esta tarde Se realizará En esta campa Cercana A la mina de Reocín Habrá una parrillada Para todos los asistentes Mercado de artesanos Y exhibición de ganado Yo creo que Desde el ayuntamiento de Cartes Han trabajado Para hacer Que hoy sea un día especial Acérquense Disfruten Porque todavía están a tiempo Nos vemos en la próxima retransmisión No se vayan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!